Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos con el Top Juegos de Marzo, así que adelante. Pues bien, el primer juego que encabeza esta lista se llama On The Run. Y se trata de este juego que tendremos que ir llegando a diferentes puntos de control con nuestro coche y tenemos que ir evitando todo el tráfico que tengamos en el camino. También, según vayamos jugando, podemos juntar monedas para ir comprando nuevos coches e inclusive también nuevas zonas de juego. Así que este juego puede ser muy adictivo para esos ratos que vayamos en el autobús y también tiene un modo que aquí, si cogemos estos rayos, va a ir a máxima velocidad. Bueno amigos, nuestro segundo juego se llama Street Outrage 2. Se trata de este juego que podemos seleccionar por lo menos 4 o 5 personajes y vamos pasando por los diferentes stages, peleando con cualquier matón que se nos vaya atravesando. Como ven, este juego es de SEGA, ya que tiene los controles clásicos de los controles de SEGA. También podemos ir jugando en esa partida conforme vayamos avanzando. Y como ven, es un juego de esos para los que les encantan los juegos de pelea, ya que me recuerdo un clásico por exactamente o no me recuerdo el nombre. Como saben, todos estos juegos estarán en la descripción del video para su descarga. Así que vayan viendo y elijan cuáles van a descargar. Nuestro tercer juego se llama Day Creeper y se trata como si fuera una card de esto que soleamos jugar en el Atari, creo, que vayamos exterminando naves espaciales conforme vayamos caminando en una zona o mejor dicho, volando sobre una zona. Tenemos que ir destruyendo a los enemigos y obtener monedas para poder ir mejorando nuestro equipo y poder seguir avanzando en lo que son las misiones, ya que este juego tiene varias misiones y podemos seguir avanzando y mejorando nuestras armas y también la resistencia de nuestra nave. Pues bien amigos, nuestro cuarto juego es el Assassin's Creed Rebellion. Este juego realmente me encanta, estuve durante un buen tiempo jugándolo. Se trata que vamos a tener nuestra propia orden de asesinos, la cual iremos fortaleciendo conforme vamos avanzando en las misiones, ya que hay diferentes tipos de misiones, las cuales son para conseguir armaduras y también ADN para poder obtener más asesinos, aparte de las misiones diarias que tenemos que hacer para ir subiendo el nivel de nuestra hermandad. Como ven, hay distintos tipos de asesinos y cada uno va determinado a diferentes tipos de misiones que tenemos que ir haciendo, ya que esto garantizará el éxito de las mismas. Como ven, este juego es de Ubisoft, de quien más lo podía hacer si son los dueños de la franquicia. Y como ven, es un buen juego, ya que nos pone a pensar esta estrategia, así que tenemos que idear cómo ir a las distintas zonas cada vez que salimos de una en las distintas misiones que tengamos que hacer. Como saben, el link de este juego estará en la descripción para que se lo descarguen. Pues bien amigos, nuestro último juego, pero no el menos importante, Stone on the Max. Se trata de ese juego, tendremos que ir moviendo a este personaje por todo el mapa para lograr llegar al final del nivel. También tiene un modo arcade, que ese modo es infinito. Podemos llegar, no sé, hasta innumerables posiciones. También según vayamos pasando niveles, vamos obteniendo monedas para poder desbloquearle más cosas al personaje, ya que podemos cambiarle cosas, comprar escudos para evitar morir en los distintos niveles. Porque conforme vayamos avanzando, eso se irán poniendo más difíciles. Bien, este ha sido el top juego, espero que les haya gustado. Mi juego favorito fue en el On The Run, porque me recuerdo a un clásico que se solía jugar en estos maquinitos que tienen como más de mil juegos, pero realmente eran como cinco. También el Assassin's Creed Rebellion, porque podemos tener nuestra propia orden de asesinos y ir obteniendo los asesinos que han salido en todos los juegos de Assassin's Creed Gen. Así que esto es todo, recuerda comentar qué te pareció, dejar un like, también suscribirte para más videos como estos y recomendar juegos para próximos top. Así que, adiós.